MÚSICA Es lamentable el nivel de inseguridad que vive la escuela pública en la República Dominicana. Y hoy, el Liceo Ercilia Pepín, Liceo Américo Lugo y Ramón Marrero Aristi son víctimas de esto. En medio de ese nivel de inseguridad, en una visita que estuviera el presidente de la República en este lugar, Luis Abinader, se derivó una pared en la cual se encontraba prácticamente colachada. Pero a más de un mes de la visita, esta no ha podido ser resuelta, poniendo en tal sentido la inseguridad presente en este centro educativo. En tal sentido, los docentes de este centro educativo y los grupos estudiantiles hemos fijado una posición por cuestión de seguridad. La semana pasada, el jueves, ocurrió un incidente en este lugar donde desaprensivos y personas ajenas a la comunidad educativa penetraron hasta el centro educativo. Por lo que, hay un documento de prensa que los compañeros le darán lectura en estos momentos. Y nosotros, desde la sesional ADP San Francisco de Amacorís, respaldamos al 100% esta disposición. Los centros educativos Ercilia Pepín, Américo Lugo y Ramón Marrero Aristi, estando en su tanta matutina, vespectina como nocturna, se sienten indignados, desprotegidos y maltratados. Ya que hace más de un mes se está construyendo la pared perimetral del centro y todavía es la hora que solo se han pegado dos líneas de bloques. Esta es una situación sumamente preocupante y alarmante por el hecho de que desaprensivos, bandas, personas ajenas, penetran dicho plantel educativo. No se puede jugar con la integridad física de nuestros estudiantes, maestros y demás personas que hacen vida en este centro, en estos centros educativos. Como planteaba el compañero Robert, la noche del 12 de octubre, un grupo de bandas penetraron el centro. Y cuando fueron enfrentados por los dos guardianes que tienen la tanda nocturna, esto lo apedrearon, asimismo a varios maestros. Es por esta y muchas razones por las cuales las unidades de base pedagógicas y sindicales de los centros antes mencionados han decidido lo siguiente. La docencia se llevará a la virtualidad, ya que nuestros centros poseen esas herramientas didácticas, tecnológicas para dicho fin. Esta medida será válida hasta la terminación de dicha construcción. De igual forma, exigimos los nombramientos de manera urgente de ocho guardianes para sobreguardar la seguridad de nuestros estudiantes y docentes, así como de ocho conserjes, ya que las pocas que tenemos no dan abasto para un plantel tan grande como el nuestro. Esta demanda se discutieron hace aproximadamente ocho meses con la directora distrital Berenice Castellano, en una reunión que sostuvimos en dicho distrito educativo y donde ella se comprometió con la unidad de base de entonces, con los grupos estudiantiles y la presencia de nuestro presidente Robert Fría, a que nos iba a mandar en enero de este año dichas solicitudes de consejos y guardianes y todavía estamos esperando, todavía es enero. Las demandas son justas y necesarias. No podemos permitir que suceda una desgracia para luego entonces actuar. Primero se previene antes de lamentarse. No puedo.